La posible nómina de Atlético Nacional para enfrentar a la quidad esta tarde en el estadio Atalacio Girardot, Aldair Quintana en el arco, los defensores Gerson Mosquera, Emanuel Oliveira Danovis Vanguero, volantes Brian Rovira, Valdomero Perlazo, por la derecha Candelo, por la izquierda Rifle, media punta Harlan Barrera y arriba el capitán Jefferson Duque y Jonathan Alves. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para las notificaciones.